Música Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes mis queridos profesores Bienvenidos al maravilloso mundo de la matemática Hoy estamos a 1 de agosto del 2018 La clase número 12 del periodo Hoy vamos a trabajar la factorización Por completación del trinomio cuadrado perfecto ¿Listo? Recuerda lo importante es que se vea el tablero Partamos del trinomio cuadrado perfecto A más B al cuadrado Cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo Más cuadrado del segundo Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros si tenemos por ejemplo este trinomio cuadrado perfecto 2X más 4Y al cuadrado Es igual Cuadrado del primero me queda 4X a la 2 2 veces el primero por el segundo Me da 16XY Más cuadrado del segundo Me queda 16Y a la 2 Este es un trinomio cuadrado perfecto Pero supongamos que no me lo que Que tengo toda esta parte Pero en vez de 16 Me dan 7 Ya Muy bien Entonces ahora lo que vamos a hacer es Comparemos este trinomio cuadrado Con este trinomio cuadrado Miren 4X a la 2 Más 16XY Más 7Y a la 2 Para que sea el trinomio cuadrado perfecto Tiene que ser 16Y a la 2 ¿Qué quiere decir eso? Que le hace falta 9Y a la 2 Entonces lo que yo hago es Sumarle lo que le hace falta al trinomio cuadrado perfecto Y lógicamente Si le sumo una parte También le tengo que sumar esa misma parte Entonces en este caso Le sumo 9Y2 Y le resto 9Y2 Esta primera parte Ya queda como el trinomio cuadrado perfecto Con el que iniciamos 2X más 4Y al cuadrado Lógicamente ya tendríamos que restar Menos 9Y a la 2 Observen que ya lo último Siempre se presenta Una diferencia de cuadrados ¿Listo? ¿Cómo se saca? Se le saca O ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Le sacamos raíz al primer término Sacarle raíz al primer término En síntesis Y es cancelar el cuadrado Me quedaría 2X más 4Y Menos porque siempre es menos La raíz del segundo término La raíz del segundo término es 3Y Como lo pueden observar Que multiplica Por los mismos términos Pero aquí en vez de menos Colocar más Entonces me quedaría 2X más 4Y más 3Y Por último Como tengo términos semejantes Los debo operar Acá 4Y menos 3Y Me queda 1Y Entonces me quedaría 2X más Y Y acá 4Y más 3Y Me quedaría 7Y Muy bien Ahora realicemos estos ejercicios De alguna forma más simplificada O mostrando la técnica que hay que hacer Tengo 9X al cuadrado Menos 30XY Más 16Y2 En rojo Está la función que me dan originalmente Entonces ¿Qué hago yo para comenzar? Tomo el primer término Y le saco raíz cuadrada En este caso La raíz cuadrada De 9X al cuadrado Me queda 3X Este 3X Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el de la mitad En este caso es 30XY Y lo vamos a dividir Por el término que acabamos de encontrar Que es 3X Y también por 2 Para encontrar el segundo término Ahora ¿Cuánto me daría? Antes siempre Es el mismo proceso Tomo el de la mitad Lo divido por el término que encontré acá Y lo divido por 2 En este caso Hay que sacarla con X Y 32Y me da 5Y Me daría 5Y Ese sería el segundo término Del trinomio cuadrado perfecto Entonces Pero yo ni Entonces ¿Cuánto me daría? B a la 2 Entonces siempre el término que esté acá Me leo al cuadrado Entonces me daría 25Y a la 2 Entonces observen Para que sea el trinomio cuadrado perfecto Tiene que tener 25 Pero aquí en rojo están 16 Quiere decir que le hacen falta 9 Entonces le sumo lo que le hace falta Pero también se lo tengo que restar Ahora Toda esta parte hasta acá Ya se convierte en trinomio cuadrado perfecto ¿Cómo? Tomas el valor de acá 3X Menos Entonces coloco menos Tomas el valor de acá 5Y Y lo elevas al cuadrado Menos El otro valor Que es 9Y al cuadrado 9Y al cuadrado Que es lo que encontramos acá Es la diferencia de cuadrados ¿Cómo se resuelve? Sacándole raíz al primero Y restándole con la raíz del segundo La raíz del primero Es simplemente Se cancela al cuadrado Entonces me quedaría 3X menos 5Y Como lo pueden observar Menos Porque siempre es menos Y la raíz del 9Y a la 2 Me da 3Y Entonces se multiplican Por los mismos términos Por aquí En vez de menos Más como pueden observar Por último Menos 5Y Menos 3Y Como son semejantes Me da menos 8Y Y menos 5Y Más 3Y Me queda menos 2Y Realicemos otros ejemplos Me dicen que factorice 36X a la 4 Menos 84X a la 2Y Más 13Y a la 2 Listo Recuerden En rojo está la función original ¿Cómo empiezo? Le saco raíz Al primer término A 36X a la 4 Y en este caso Me da 36X a la 2 Tomo el término de la mitad 84X a la 2Y Y lo divido con el término Que me dio aquí 6X a la 2 Y lo divido también por 2 El X a la 2 Se cancela con X a la 2 Y al dividir 84 Por 6 por 2 Que me da 12 Obtengo 7 Y de letra Me da Y O sea 7Y Este término Lo elevó al cuadrado Y me da 49Y a la 2 Entonces observen Que aquí en rojo Está la función Que me dieron originalmente 13Y a la 2 Pero para que sea Trinomio cuadrado perfecto Debe tener 49 Quiere decir que Me falta 36 Entonces le sumo 36Y a la 2 Y también le resto Esos 36Y a la 2 Entonces ya hasta acá Me queda el trinomio cuadrado Perfecto ¿Cómo me quedaría? 6X al cuadrado Menos Porque aquí es menos 7Y elevado al cuadrado Menos Es menos 36Y al cuadrado Recuerden que como le sumé 36 También le tengo que restar 36 Ahora Tengo una diferencia de cuadrados Le saco raíz cuadrada Primero Entonces me cambia 6X al cuadrado Menos 7Y Menos el cuadrado del segundo Cuadrado de 36 Me da 6 Y cuadrado de ya la 2 En Y Y lo voy a multiplicar Por los mismos términos Pero aquí en vez de menos Más Como lo pueden observar Solo cambié esto Y por último Los términos semejantes Se operan Menos 7 O menos 6Y Como tienen el mismo signo Se suman Y me da Menos 13Y Y acá Menos 7Y Más 6Y Como tienen signos diferentes Se restan Y me dan Y Ahora realicemos este último ejercicio 64A a la 2 Más 144AB Más 17B a la 2 Listo Entonces lo primero Que le hago es sacarle la raíz cuadrada Al primer término Raíz de 64A a la 2 Me queda 8A Que hago con ese 8A Tomo el término de la mitad 144AB Y lo divido con ese 8A Y lo divido con el 2 Muy bien 144 Divido 8 Divido 9B Divido 2 me da 9 Y A se cancela con A Entonces me quedaría 9B Este término lo leo al cuadrado Y me queda 81B al cuadrado 81B al cuadrado 81B al cuadrado Y observen que en rojo Está la función original Que me dio un 17B al a la 2 Y tengo Y para que sea el término cuadrado perfecto Deben haber 81 ¿Quiere decir qué? Le tengo que sumar 64B al a la 2 Y restarle los números 64B al a la 2 Entonces ahora Ahí si obtendría el término cuadrado perfecto Entonces como me quedaría La primera parte Para formar el término cuadrado perfecto 8A Como aquí es más Coloco más El otro término sería 9B Y le voy al cuadrado Menos los 64B al a la 2 Y de acá Realizo la diferencia de cuadrados Le saco raíz al primero Es cancelar el 2 Me queda 8A más 9B Menos porque siempre menos Le saco raíz al 64B al a la 2 Me queda 8B ¿Qué multiplica? Por los mismos términos Por aquí en vez de menos Más 8A más 9B más 8B Por último Realicemos este Me da 25A a la 6B al a la 2 Menos 90A a la 3B se da a la 2 Más 56 se da a la 4 ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos? Tomamos el primer término Y le damos la raíz cuadrada Raíz cuadrada de 25A a la 6B al a la 2 Muy bien ¿Qué me da? La raíz de 25 es 5 La raíz cuadrada de A a la 6 es A a la 3 La raíz cuadrada de A a la 2 es B ¿Qué hago después? Tomo el término de la mitad 90A a la 3B se da a la 2 Y lo divido por el término que acabo de encontrar 5A a la 3B Y también lo divido por 2 Opero en la calculadora Divido 90 con 5 y con 2 Y me da 9 Cancelo A a la 3 con A a la 3 Y B con B Y me queda simplemente 9C a la 2 Lo elevo al cuadrado Y obtengo 81C a la 4 Y observen que acá me están dando el 56C a la 4 ¿Cuánto le hacen falta? Le hace falta 25 Entonces le sumo 25C a la 4 Y le resto 25C a la 4 Y así conformo el trinomio cuadrado perfecto Entonces de aquí ya saco el trinomio cuadrado perfecto Este término 5A a la 3B Como aquí es menos Entonces coloco menos Sigo el otro término Que es 9C a la 2 9C a la 2 Elevado al cuadrado Menos La cantidad de acá va a 25C a la 4 Una diferencia de cuadrados Le saco raíz al primer término Se me cancela este término Entonces me quedaría 5A a la 3B Menos 9C a la 2 Menos porque siempre es menos La raíz del segundo término La raíz de 25 es 5 Y la raíz de C a la 4 Me da C a la 2 Y se multiplican por los mismos términos Pero aquí en vez de menos Se coloca más Como lo pueden observar Por último recuerde que cuando hay términos semejantes Usted los debe operar Menos 9C a menos 9C2 Menos 5C2 Me queda menos 14C2 Y acá Menos 9C2 más 5C2 Me queda menos 4C2 ¿Me dice entender mis queridos educandos? ¡Sí mi querido profesor! ¡Sí! 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 ¡Sí!